¿Qué tal amigos? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos esto. ¿Qué es esto Raymond? Bueno, esto es una cosa que inventé. Ah, inventé. Digamos, vi que en algún lado lo hacían, no me gustó como lo hacían. En general las cosas 3D que hay en internet son horrendas. Esta cosa verde que está acá es un teclado, esto es una notebook, parametrizada la que yo tengo. Y bueno, lo esencial. Y esto que está acá es el soporte. Este soporte, que en realidad son dos piezas planas, que tienen unos pequeños bracitos para sostenerlo, que no se vaya para abajo. Y varios agujeros para ponerle barra roscada, seguro uno quiera. Le puedo poner todas, le puedo poner dos nada más, tres, cuatro, las que quiera. Y tiene un diseño así como para disminuir la cantidad de material que se emplea. Un trabajo bastante minimalista, pero efectivo. Y bueno, ahora lo vamos a imprimir. Ya está el diseño terminado, va a quedar así. Te deja meter el teclado abajo, pasar los cables, poner el disco rígido, qué sé yo. Y bueno, vamos a imprimirlo en breve y vamos a ver cómo queda el trabajito terminado. Bueno amigos, seguimos. Y bueno, vamos a ir. Bueno, y acá tenemos el proyecto terminado. Ahí está. Después ustedes lo pueden poner la barra más arriba, más abajo. Ahí está. Quedó perfectamente igual, por supuesto que lo imprimí en una pasada gruesa. O sea, no requería alta precisión ni nada. Y por lo tanto lo mandé así nomás. Y funcionó perfectamente. Tiene pared de tres capas, 10 milímetros de espesor. Y ahí está. Quedó a la perfección tal cual dice la computadora. Esto todavía no lo corté, las barritas roscadas porque estoy en las pruebas preliminares. Pero bueno, ahí quedó. El proyecto quedó 10 puntos, 10 puntos todo. Y la notebook se puede tocar perfectamente, se puede mover, se puede prender, se puede apagar, se puede hacer todo. Apenas tiene un pequeño movimientito. Y listo. Y eso es todo. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas. Y nos veremos la próxima con otra cosa así. Este videíto rápido de impresión 3D. De cosas realmente útiles. Y no como las que hay en internet, que son una porquería. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. Hola, mi nombre es Ramón Vérez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.